¿Cómo van a bailar? ¡Van a bailar! La canción que me arruya como el viento Soy el hombre más afortunado Y ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Y hasta entonces te volquero dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición haya Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar De mí se mezclan en las noches como amanecer los ríos Yo soy el hombre más afortunado Y ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Ya al instante en que se vuelve el mar Y te cuida y caminando en el mar